Para mí el arte, aparte de ser una vía de comunicación que creo que es la mejor, para mí el arte es un lugar de encuentro, donde no hay diferencias por las diversidades que tengamos todos. La danza para mí ha sido una forma de vida, entonces es lo que he pretendido, dar esa forma de vida que yo he tenido con la danza, dársela a otras personas. Yo siempre he trabajado con personas con discapacidad intelectual, hay una generosidad impresionante, no hay filtro. Y además dan lo mismo aquí, que en el Maestranza, que ahí, que en la plaza de ahí fuera. Es que no lo sé, pero a mí siempre me gustó la diversidad y yo siempre pensé que eso en un escenario tenía que funcionar. En la compañía los espectáculos tienen que ser de calidad, sí o sí, te pueden gustar o no te pueden gustar, tenemos un criterio, pero son espectáculos de calidad. Ese era el problema, que cuando nosotros nos enfrentamos a esto es porque no había un sitio donde se preparara de verdad a profesionales. Se han hecho talleres de títeres, talleres de fotografía, varios talleres de fotografía, de acrobacia, bueno, cada uno que viene aquí pues aporta lo que trae. Tenemos la escuela de danza, donde hay casi 90 y hay grupos de pequeñitos de tres años. Bueno, pues es que vienen porque quieren venir y están porque quieren estar. Aquí lo principal es que te guste, que tú quieras estar aquí. No, si mi vida ha sido danza móvil. Si es que danza móvil no es un trabajo aparte de mi vida, es que es un proyecto de vida como fue en un principio la danza, pues ahora es danza móvil y todo lo que está alrededor de danza móvil.